Buenos días, Noel. De no sumar en la fecha de noviembre, tiene pensado en renunciar. ¿Por qué no permitir que la prensa viaje con la selección? Aquí se hablan tantas cosas de mí, y no lo son. Yo creo que muchos de los que me conocen saben que no es así. Siempre yo trato, y ahí está Ignacio, que me atienda bien a la prensa. Es parte de nosotros. Siempre cuando hay un respeto, no hay problema conmigo. Ahorita para Brasil viajaron 14, 15, 20 personas. No hay problema. O sea, mientras que se hable. Lo que pasa es que no sé quién es la persona que te dijo o le dijo que no se podía viajar. Ya es cuestión de ellos. Si yo tengo un avión o un charte que entran 300 personas, ustedes son de otro planeta. Ustedes son venezolanos también. Ustedes son nuestros. Pero siempre cuando se hagan un respeto. Y entonces yo creo que ustedes es parte de nosotros. Si los jugadores van acá, y a ellos hablando, vendiendo, no sé. Ya es cuestión de ellos, no hay chita. ¿Me entiendes? Entonces es más fácil, ahorita todos los problemas, tirárselo a chita. Pero bueno, mira, no soy cobarde. Para decir cuando las cosas están más difíciles, renunciar. ¿Por qué? Te dije, yo apuesto a una sola cosa. Trabajo, trabajo, más trabajo. Así soy yo. No vengo de un año, dos años. Vengo de ser muy exitoso con mi metodología de trabajo. Con mi forma de trabajar. Y donde he estado, he conseguido cosas. Entonces, no soy cobarde. No tengo, por la cabeza no me pasa a renunciar. Y si pensar diferente, le tiro la pelotica a los dirigentes. Estoy acá, uno entra, no sabe cuándo sale. Estoy convencido, como digo los muchachos, aquí vamos a trabajar. No hemos dejado de trabajar. Confiamos. Pero no solamente se trata de chita, se trata de todo. Hay que mejorar para poder sacar esto hacia adelante. Alexander González, Cristian Santos. Como cuatro jugadores fueron robados. ¿Cómo se está trabajando la seguridad de los jugadores en la selección? Son cosas que pasan y se escapa del control. Mira, el esfuerzo que hice para que los jugadores de afuera vinieran directamente al sitio de trabajo con un charte. Que si te pones en la balanza es igual. Y nosotros, buscando la quinta pata del gato, si se le puede decir. Buscamos que era mejor traer los jugadores, 14 jugadores directamente. Y cuando ellos llegaran acá se fueran directos. O sea, mira las cosas que hemos buscado para mejorar. Y después se nos escapa a nosotros esto. Y esto está ya en las manos de las autoridades. Que ellos decidan lo que tienen que hacer. Pero nosotros se nos escapa. Lo que sí es que nosotros hemos hecho todo, todo, para que los muchachos se sientan a gusto.